El 18 de julio, nuestra iglesia recuerda a Santa Sinforosa, santa y madre de mártires, año 138, Italia. Sinforosa fue la mujer del tribuno Getulio, fue cuñada, mujer y madre de mártires. La familia vivió en Roma un tiempo, yendo y viniendo a las propiedades que Getulio tenía en Tívoli. Dios les ha dado siete hijos, son familia cristiana, y en una casa llena las horas del día, viviendo en paz y armonía entre trabajos y aprendizajes, mezclados con juegos, gritos y rezos. Bien puede mostrarse como ejemplo de tantas madres cristianas que han encontrado en la propia familia el campo natural donde Dios las ha querido apóstoles. Allí hacen recia la fe de los suyos, entre los suyos desparraman a manos llenas, como el sembrador, las bondades evangélicas con olvido de sí mismas, y desde dentro del hogar facilitan el crecimiento del bien entre las malas hierbas del egoísmo. Sinforosa intenta hacer en su casa lo que Dios quiere, y de este modo, al tiempo que realiza su vocación personal, se santifica y contribuye al bien de la sociedad y de la iglesia. Bien claro tuvo que su función de madre no había de consistir en facilitar a sus hijos todos los caprichos y gustos que apetecieran. Se ocupó en prepararlos a servir, proporcionándoles una escala de valores en la que Dios ocupara el lugar primero. El supersticioso emperador Adriano se ha convertido en un perseguidor cruel de los cristianos. Entre otros muchos, aprisiona a Getulio y a Amancio, su hermano y también militar. Prisioneros primero, acaban con la cabeza cortada en la orilla del Tíber. Durante todo el tiempo de la persecución, Sinforosa ha salido con los suyos de Roma hacia Tívoli, y allí procura preparar a sus hijos para la amenaza presente que se promete larga y que ya ha acabado con la vida de su padre. Les habla del amor de Dios y del premio, de fortaleza y fidelidad, de lealtad a Dios con las obras hasta la muerte, como ha sido la actitud de su propio padre. Tuvo que pasar oculta siete meses con sus hijos, escondiéndose en una cisterna seca, por el temor a ser descubiertos cuando arreciaba la persecución. Llegaron un día los guardias por la madre y los hijos. Sinforosa es clara y firme en el juicio. No queremos adorar falsos dioses, seremos fuertes como mi marido y mi cuñado. Mis hermanos cristianos están dispuestos a la muerte, y lo mismo haré yo con mis hijos. El juez quiere colgarla por los cabellos junto al templo de Hércules, pero comprendiendo que el espectáculo contribuirá a afianzar la fe de los cristianos que permanecen ocultos entre el pueblo, cambia el propósito, disponiendo que sea arrojada al río Teberone, próximo a Tívoli, con una pesada piedra atada al cuello. Sus hijos, Crescente, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio, jóvenes y algunos niños, se resisten firmemente a sacrificar y aseguran con claridad ante el juez que se ha ofrecido compromesas a hacer de padre y madre para ellos. No seremos menos fuertes ni menos cristianos que nuestros padres. A fuerza de ser estirados, les descoyuntaron los miembros, a otros con garfios que van rompiendo las carnes, y por último, vencido y humillado el juez por no poder torcer la voluntad de los fuertes y jóvenes reos, manda que los verdugos terminen con sus vidas atravesándoles con espadas y puñales. Enterraron sus cuerpos en una fosa común que los paganos llamaron luego Biotanatos, queriendo expresar el desprecio a la muerte que mostraron al juzgarles. Cuando se calma la furia de Adriano en cosa de año y medio, los cristianos pudieron dar digna sepultura a los que llamaban ya los Siete Hermanos, y levantaron una pequeña y pobre iglesia a Sinforosa. Posteriormente, sus reliquias se trasladaron a Roma y se pusieron junto a las de Getulio en la iglesia de San Miguel. Señor y Padre nuestro, te suplicamos que por la intercesión y ejemplo de Santa Sinforosa, anhelemos una santidad como la suya. Concédenos valentía en el momento en que tengamos que mantenernos firmes en nuestra fe y ambicionemos, no los bienes terrenales, sino aquellos que nos esperan en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa Sinforosa, ruega por nosotros. Amén.